Sí, miren, es en respecto a la venida del licenciado Pais. Ah, viene mañana. Mañana sus restos son repatriados a nuestro país. Gloria de Honduras será entonces. Así es que nosotros le vamos a informar. Sí, ¿verdad? Al mediodía están sus restos mortales llegando al país. Ah, es que viste que yo ahorita estaba saliendo, pero un amigo me dio la idea de que llamara, ¿verdad? Y entonces yo, como siempre escucho su programa, lo veo, pues. Qué bueno. Sí, toda la vida. Me encantado. Y más cariño le tengo de cómo defendimos la Sagrada Familia, ¿verdad? Verdad. Y ahí la tenemos de pie cada vez más, porque nosotros somos de los creyentes en que si hay beneficio para los demás abajo, eso es lo más conveniente. Y el servicio del sistema cooperativo es para aquellas personas que no tenemos muchas posibilidades económicas. Para aquellos que queremos realizar nuestros sueños, ¿verdad? Es el único lugar a donde tenemos acceso a los pobres. Exacto. Aunque yo no soy pobre, definitivamente dinero es el que no tengo, ni bienes, pero riqueza la tengo en abundancia. Pero tiene un corazón bien riquísimo. Bueno, yo no sé, no lo he probado otra vez. Muchas gracias. Y que no hay espíritu. Sí, yo sé, gracias, le entiendo, es una broma. Muy amable, gracias. Vamos a hacer la pausa aquí. Entiendo que hay muchas personas inquietas que quieren participar de nuestro espacio, así que... Un momentito, ya volvemos. Un momentito, ya volvemos. Dígaselo a todo el mundo. Tenemos casas de entrega inmediata, con todos los servicios básicos. Calles pavimentadas, áreas verdes y deportivas, seguridad privada y las mejores facilidades de pago. Con cuotas desde 560 lempiras semanales. No olvide que si usted es una de las primeras 250 personas en comprar una vivienda, participarán en el sorteo de una motocicleta, un automóvil, una casa y 250.000 lempiras. Residencial, no más de las cascadas. Es su mejor inversión. Teléfono 669-3618 y 669-3621. Los hondureños y hondureñas tenemos empleadas y empleados muy importantes, como un presidente de la república y ministros, diputados, magistrados y jueces, alcaldes y regidores, y además muchos funcionarios públicos. ¿Les hemos pedido alguna vez que nos rindan cuentas? Exijamos, no lo olvidemos, son nuestros empleados. Con cuentas claras, ganamos todos y todas. Transparencia es desarrollo. Cifrode comunica. Tras la palabra récord, usted encuentra un producto de calidad probada para soportar las condiciones de nuestros caminos. Y para acompañar a los vehículos en los sacrificios a los que les sometemos. Pero además usted encuentra en nuestros técnicos capacidad en servicios para darle la seguridad de que nuestros productos no le harán quedar mal en ningún momento o circunstancias. En récord, recuerde, no solo somos baterías, somos fundamentalmente servicios de comprobada calidad para usted y su vehículo. Récord, calidad probada. Bueno, señoras y señores, en el recorrido... Gracias. Gracias.